Hoy os voy a explicar un poco los cuidados que tenemos que tener con nuestras mascotas respecto a la Navidad. Son unos consejos que aunque parezcan ridículos, a veces no pensamos en ellos y podemos tener problemas. Con los perros tenemos que tener mucho cuidado con ciertas cosas, por ejemplo los adornos del árbol de Navidad. A veces ponemos bolas que son muy llamativas, el perro puede pensarse que es una pelota y al morderlo, si es de cristal o de algo que se astille, puede hacerse lesiones en la boca. Incluso a veces pueden tragarse estos adornos y también podemos tener problemas en el sistema gastrointestinal, problemas de perforación, problemas de diarreas, problemas de vómitos. Por lo tanto tenemos que vigilar mucho con esos adornos. Todos estos adornos suelen ser muy llamativos, colores llamativos, el perro se piensa que son juguetes y pueden llegar a ser peligrosos. Por otro lado también tenemos que vigilar con las luces, porque si están enchufadas a veces las pueden morder y se pueden electrocutar, con lo cual eso produce quemaduras en la boca y también es un problema para nuestras mascotas. Con los regalos, aunque parezca que no, pero también podemos tener problemas. Suelen ser paquetes muy llamativos, con lazos de colores, todo eso atrae la atención de los perros. Pueden morderlos, pueden tragarse cosas, incluso a veces si hay juguetes pequeños que los reyes o el papá noel traen para los niños, esto se lo pueden tragar. ¿Qué puede producir? Pueden producir desgarros en los intestinos, pueden producir obstrucciones, pueden producir vómitos y diarreas, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado a la hora de dejar las cosas expuestas a la altura de nuestras mascotas. Otro problema que nos encontramos son con los productos tóxicos, por ejemplo, las uvas, las pasas, las plantas de Navidad, el muérdago, todo esto es muy tóxico para nuestros perros, por lo tanto debemos evitar que ingieran estos productos. ¿Por qué? Porque son tóxicos, pueden dar incluso problemas multisistémicos, algunos incluso la muerte de nuestro animal, por lo tanto, sobre todo, vigilad mucho con estos productos. Otro problema que nos encontramos en la Navidad con los perros es que la gente come a horas distintas, come productos distintos, vienen familiares, amigos a las casas, entonces les dan comida que normalmente no están acostumbrados. Si nosotros tenemos una disciplina hay que educar a la gente que viene a vuestras casas, sobre todo para que no le den productos que no están acostumbrados. Si comen estos productos que no están acostumbrados, pueden tener problemas gastrointestinales, incluso obstrucciones, vómitos, diarreas, por lo tanto hay que vigilar que no coman también grasas. El chocolate también es una cosa que les puede dar muchos problemas, por lo tanto hay que educar mucho a la familia y a los amigos, si vosotros tenéis una disciplina, para que no le den estas cosas de comer. También si vivís en alguna zona donde hay nieve, donde hay frío, hay que vigilar los contrastes de temperatura, y si salen fuera, vigilar si hay hielo, porque en las patitas, en las almohadillas, se les pueden hacer heridas. También son fechas en las que se reúne mucha gente en las casas, entonces hay animales que no están acostumbrados a muchos achuchones, a muchos besos, y pueden llegar a estresarse con más gente de lo normal, con gente que les toque, que les diga cosas, que les dé cosas que no están acostumbrados. Entonces, si veis que el animal se estresa, tenéis que dejarle una zona un poco libre de gente, un poco su zona de escondite, para cuando esté muy agobiado de toda esta fiesta, se pueda esconder y se pueda relajar. Al igual que educamos a nuestros perros, también hay que educar a los niños y a los invitados, de que hay cosas que les pueden gustar a los animales y cosas que no. Por lo tanto, aunque parecen cosas muy obvias, los veterinarios tenemos muchos problemas en estas fechas debido a esto, a problemas con los adornos, problemas con los regalos, problemas con la comida, problemas con el estrés, con lo cual simplemente es un poco de sentido común, es un ser vivo, es una mascota, pero también tiene sentimientos y tiene gula, tiene instintos de jugar con las cosas que le atraen. Por lo tanto, sois vosotros que tenéis que tener mucho cuidado de vuestras mascotas en estos días. Si tenéis algún problema con vuestro perro en estas fechas, acudid al veterinario y os ayudará en todo lo que necesitéis. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!